El diablo siempre se inventa una en un mensaje Abra su Biblia, segunda de Corintios 13, 1 Te voy a enseñar a andar en el Espíritu Y no sea ligero para hablar Ser rápido para escuchar y tardo para hablar Cuando alguien venga con un comentario Está ¿Usted vio lo que dijo esa mujer? Que el verdadero profeta sabe callar, no hablar Y a veces somos tan ligeros que Dios te da un sueño Te da una revelación y tú vienes en la tira Me soñé anoche que te divorciaste ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que se divorció? Eso es diabólico, ¿por qué tú no te pones a orar y a llorar? ¿Para qué no se divorcien? Le conté aquella vez que el loco Rabacuco, RT, Conté, Conté y Contéca Me dice, me soñé Giovanni Que un carro te chocó y te llevó una pierna Yo dije, arrependo al diablo y las siete potencias Dios usándome en la calle Echando fuera demonios Los altares se iban Y él como tenía como 15 años Ministrando Y Dios no lo usaba Me tiró que me mochaban un pie Para que aprenda Hay palabras que no se reciben Pero hay palabras que se reciben Hay palabras que tú tienes que cortar en los salles de una vez Y yo no sé si tú eres como yo Pero lo que no viene de Dios Yo lo corto en la esfera Yo lo corto en la atmósfera Yo le digo, suelta a Satanás ¿A quién tú le dijiste a Satanás? Pero Pedro le dijo Jesús le dijo, apartado a mí Satanás No fue a Pedro, fue a lo que habló Cuando alguien venga que te va a morir Que te va a limar Dile, suelta a Satanás ¿Por qué nos recibimos? ¿Por qué no sabemos orar? Porque en vez de pedir tú lo que estás Maybe, maybe, maybe ¿Qué es lo que es maybe? En el reino no se usa maybe En el reino se dice Dame, 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 dame Derríbalo Chata 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 Segunda de Corintios Trece uno La Biblia Póngale en la pantalla Hacia la pantalla Porque me da lo mismo que haga pantalla o no Habla de dos o tres te pigo Cuando ellos dijeron Hagamos al hombre Nuestra semejanza a imagen Fue uno solo Son tres Por eso nunca cocha la versión de alguien Cuando venga a hablarte de otro Si no hubo testigo Porque a lo mejor En boca tuya Llegó algo que te dijeron Pero es mentira de alguien Pero cuando tú tienes el espíritu Tú vas a orar Para que el espíritu te diga Si es verdad Lo que esa persona te dijo del otro Porque el otro no está ahí Para defenderse Gracias porque creo que Perdí la mitad de la iglesia Y yo te traigo una palabra De parte de Dios Para que no cargue en el lazo del diablo Porque Satanás siempre Va a querer venir a inventar Dolce Dañar Lo que Dios quiere hacer Con tu familia Lo que Dios quiere hacer Con tu vida Esta es la tercera vez Que voy a vosotros Por boca de dos O de tres Díganlo Y porque tú eres tan ligero Cuando alguien te dice Algo de alguien Y viene lo suelta Como una bomba De Hiroshima Tú no estás aquí Para tirar bomba De Hiroshima Tú estás aquí Para sanar Y levantar Aquel que le ha pasado algo Esa es la verdadera iglesia Pero cuando alguien Te tira una bomba Tú le metes más bomba Para que explote más Ay, 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 ay De dos o de tres testigos Se decidirá ¿Todo qué? ¿Todo qué? Pero por qué cuestiona Y hace de todo Ni siquiera te fuiste de rodillas Pregúntale a papi Y tomate la decisión Incorreta Porque no buscate Dos o tres testigos Y el cielo está lleno De testigos Dale un aplauso Al que gobierna el cielo Y dice Mateo Dieciocho Dieciséis Mas si no te oyere Tanto aún contigo A uno A uno o dos Para que En boca De dos o tres Testigos Con de toda palabra En la corte Yo no puedo juzgar Ni ellos Condenar a nadie Si no hubo Un testigo Yo tengo un abogado Aquí Que sabe de leyes El problema De algunos de ustedes Que accionan Sin esperar La respuesta Del espíritu Gracias por los cinco Que aplaudieron Y yo quiero presentar Letre testigo En esta historia Que le estoy leyendo Se te va a fundir La cabeza Yo tenía alguien En el 297 Era tremendito El que crea Que va a patorear Gente correcta Y perfecta Que se vaya Para Plutón O para Marte Tú sabes lo que hacía El bárbaro Ustedes me están viendo Que después Que se metió Una casa Solo evangelizada Me decía Para todos Voy a evangelizar Pero me están A punto de abrir El timbre La puerta Y para que tú me llamas Y ya tú te fuiste Sin preguntarme Antes de ir Lo voy a repetir Porque no me entendieron Tenía un líder Que estaba tan ansioso De ser usado Que él visitaba A casa Sin permiso Mío Entonces Él me llamaba Cuando estaba En el parqueo Esperando Que le vieran A la casa Y si tú te vas A un lugar A ministrar Y se te endemonia A una mujer Con una maestresa Me va a llamar Después que la maestresa Te voló ¿Por qué no me llamaste Antes de entrar a la casa? Pastor, caí ¿Por qué caí? No, que fui a liberar Un demonio A una casa Pero a mí fue Que me liberaron Maldito espíritu religioso No, no, no Que Dios me dijo Que me entrara Que Dios te dijo Que te entrara A un problema Para que te tumbaran Y cuando llegaste Se estableció Que esa mujer Con una licra Pero de la licra A licra Más licra Y el ombligo afuera Y la pechuga Ya tú sabes A 180 grados La temperatura La molatona Le quedaba corto No, no Que Dios me dijo anoche Que yo le voy a echar Fuera el demonio Y te fuiste solo Sin dos, tres testigos Dios me dio una palabra Para alguien aquí La voy a decir aquí Porque ya Dios Le habló en sueño Te está metiendo A una casa Donde Dios no te envió Y te va a llevar La calaca Dios me dio el permiso De decirlo aquí Te está metiendo A un lugar Que Dios no te dijo Que te entrara Y así es la palabra Si deja de ir a ese lugar Hay algo bueno para ti Pero si sigues yendo a ese lugar Dios te va a avergonzar Delante de la gente Corta Hay algo que se llama Cuando te sueñas con tijera Y gilet En sueño Es que corte Al contacto Que tiene que cortarlo Hay amistad Gilet Yo un día me soñé Con una tijera Y pienso que voy a cortar el pelo Porque yo soy el balbero Y me dijo el padre No, es que el que te dio la tijera Te dio el sueño claro Es que corte con él El espíritu te habla A mis hijos le doy el consejo Y el que se lleva los consejos Dice en mi país Muere de viejo Pero otros no quieren escuchar La voz del padre De allá Y la voz del padre espiritual La voz del espíritu Dile a alguien Te quitaron a Bernabé Y tú quieres arrastrar Con él todavía Bernabé te funcionó Para llevarte donde Pedro Pero ahora yo quiero a Pablo Con Sina Y Timoteo Ya estoy llegando A la revelación del mensaje Mándele brosa Leche Y que Dios te va a poner gente Que te van a ayudar Espiritualmente Dios te va a poner gente Que cuando tú tengas problemas No te van a sacar de la iglesia Van a orar más contigo Y mientras yo preparaba el mensaje Veía mucho Sina 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 Pregúntame por qué Porque si a Sina Lo meten preso contigo Él no se va a quejar Él va a orar contigo Te va a apoyar Pero el que no te apoya En los momentos más difíciles De tu vida Y te dice contrario A lo que diga la voz de Dios Ese nunca Ha sido tu amiga Ni ha sido tu amigo Porque todo lo que te quiere Separar del propósito de Dios Y del lugar donde Dios te plantó Aléjate Porque te enfermo Hace rato Hace rato que caiga una lepra Que no se le ha caído una oreja Yo no sé por qué Porque a los leprosos Se les caían orejas A los leprosos Se les caían dedos A los leprosos Se les caía la piel Pero hoy la lepra Es el pecado Y por qué yo me vestí Por qué me puse Tan chani Y por qué me arreglé Para escuchar un mensaje Como este Porque el Padre te ama El Padre te ama El Padre te ama Yo quiero presentarle Tres tetillos En este mensaje Levanta tus dos manos Y voy a liberar La palabra que tengo para ti Dígame Dígame Pero aclamando Como el Macedonio Diga Dame la palabra Dame la palabra Dame la palabra Dios amato Leto Acuacatay De ileso Yo desato a Sila Ahora para tu vida Yo desato a Timoteo Alguien diga Timoteo Ven, ven, ven Sila Ven, ven, ven Ven Que no regrese Lo que me quitaste Porque si Dios Te lo quitó Era porque ya no te iba A funcionar Por eso hay alguien Que se llama Hay algo que se llama Alianza Ligadura de alma Hay ligadura de amigas Hay ligadura de amigos Hay ligadura de alma De pareja Usted está aquí todavía Yo conozco mujeres Que todavía no olvidaron Su vez hace 30 años Y tienen fotos guardadas Bote esa foto vieja Rómpela Que ha recuerdo Que lo que hacen Es que te maltratan Y te hacen llorar Naveguen en tu río Naveguen en tu río De la gloria Del Espíritu Yo iré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cada uno de ellos Pablo Diga conmigo Pablo Sila Timoteo Cada uno de ellos Estuvo eno Seguro del Espíritu Santo Y anduvieron diariamente Con el Espíritu Santo Ponte sobre tu pie Derríbalo 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 Corran aquí al frente Venga que tengo algo para ustedes Derríbalo El soplo derrúa Derríbalo El soplo del Espíritu No se quede nadie en la banca Tu reino no se detendrá Tu reino no se detendrá Levante sus dos manos Y diga conmigo en voz alta De hoy para adelante No camino con mujeres y hombres Que no estén llenos Del Espíritu Santo de Dios Tu reino no se detendrá Tu eres mi amiga Tu eres mi amigo Te amo Pero sigue envuelto En el mismo pecado Hace cinco años Derríbalo Levanta tus dos manos al cielo Sepárate El cielo está aquí viendo Charlie Levanta tus dos manos al cielo El cielo está aquí viendo Gloria Hay una gloria Hay una gloria Hay una gloria Hace tres años Dios me dio una visión Donde una casa Estaba llena de hojas secas Y era una iglesia Mírenme aquí todo Y yo le digo ¿Por qué este sueño? Todo sueño tiene un significado Una iglesia Y en vez de gente Tenía hojas secas Y le digo ¿Por qué la hoja es tan seca? Me dijo Porque ya yo me fui de ahí ¿Ustedes vieron la comida en Bruja? Que le dieron a esa mujer Como la sangre que ella botó ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? Yo estoy pendiente La centella Todo como una centella Al día sé que te lo diré Tengo el Espíritu Santo Le voy a entregar una llave Que no la va a olvidar Lo que te pasa Lo que me pasa a mí Te va a pasar a ti Cuando un cristiano corrupto Se me acerca Mi espíritu lo rechaza Escucha Escucha Baja el piano Escucha esto Para que no se dejen Embobar ninguno de ustedes Ahora si yo soy corrupto No puedo Rechazar lo corrupto Y este joven Se acercaba a mí Mi espíritu lo rechazaba Digo amor Yo creo que estoy mal O tú vas a tener que orarme Porque yo no puedo rechazar a nadie Cuando estalló la bomba Era que él se acercaba a mí Y mi espíritu Como está activado El espíritu Te lo voy a desglosar Bíblica El que se une al Señor Se hace un espíritu No soy Giovanni Me molestaba Que me tocara Que me hablara Cuando explotó la bomba Dije mi amor Mira lo que era Hay gente Que no se te pueden acercar Que tu espíritu Lo rechaza Y tú dices ¿Por qué me siento molesto Cada vez que hablo Con esta persona Me saludo Me abraza Lo que pasa Que tu discernimiento Espiritual Está activado Y la persona Tiene su espíritu Sucio Y tu espíritu Es que lo rechaza No eres tú Y hay más de cuatro de ustedes Que han entrado a casa Que te da dolor de cabeza Cuando dura 10 o 15 minutos Sentado ahí Hay más de 50 de ustedes Que han entrado en vehículo Y en el vehículo Te dan ansia Te voy a Todo tomado Por el espíritu ¿Sabes por qué? Porque en ese carro Se escucha música mundana Y están aquí Dentro de la iglesia Y cuando tú entras Esa es la atmósfera Del dueño de ese carro Entonces como tú tienes Tu propia atmósfera Y tu espíritu limpio Todo lo que es sucio Tu espíritu lo rechaza No te das cuenta Cuando visita a tu mamá Que la casa está llena de santos Te da una desesperación Por irte Porque ella tiene un altar Prendido en su casa Mami ¿Por qué Que vengo aquí? Me da una desesperación Me quiero ir Me duele la cabeza Me da náusea Porque tu mamá Tiene un altar en la casa Y tu espíritu lo rechaza Vale Juana El hombre espiritual La mujer espiritual Calga un olfato Te paso por el lado De abuelo Usted va a ver Grupo de gente Que se sientan En los últimos bancos Andan escondidos Como Adán Y más cuando al profeta Yo he ido a lugares Que el pastor No se ha dejado vivir Fui a una nación Y el pastor Nunca llegó al culto Porque yo metí la pata Te lo cuento Te lo cuento Metí la pata En el día Estamos con el pastor Y le digo El señor trajo A la pastor aquí Y vio una culebra Y vio todo lo que había aquí Eso es como A la doce de día Y el pastor En la noche No llegó Al culto En tu caminar En tu andar Esta viene para las mujeres Mírenme aquí Yo sé cuando alguna de ustedes Abrió una puerta En tu cintura Caminando Me doy cuenta En tu movimiento Porque sé lo que es espiritual Y sé lo que es sensual No aplaudas Abalitua Oh no Me doy cuenta Cuando los hombres Están desquiciados De los ojos Con las mujeres Esto es serio Te van a ser buenos ¿Están bautizados Todos los hijos? ¿Dónde está la mamá? ¿Están bautizados? Hay que bautizarlos Que cojan clases con Jesús Porque ellos no vinieron aquí A calentar banca Lo necesitamos en el reino Un pastor Una pastora Que no ora No va a tener iglesia Pastor desconectado Congregación desconectada Hay casa aquí Que Dios me ha llevado Y escucharon las conversaciones De pareja De matrimonio En la cocina Gracias a Dios Que no me he entrado En la habitación Estoy temblando aquí Bajo la gloria Del Espíritu Santo Viene el despertar Más poderoso Si le chequeo Algunos de ustedes Sus celulares Encuentro basura Mejor dejar Instagram Y las redes sociales Por un tiempo Para que te conecte Al Espíritu Yo moneteo Un hijo mío Porque soy el papá Me dio la computadora Yo le dije ¿Para qué tú me das la computadora? Tú lo que tienes Que meterte con Dios Porque si te doy La computadora Para atrás Va a ver lo mismo Que veía Porque su debilidad Era la pornografía Y me dio la computadora Para no ver porno Yo le dije Tú no te vas a liberar Con darme la computadora Tú te vas a liberar Que te meta con Dios Amaulito A jana Nadie Sobrevive Si no busca su presencia Si no ningún ministro cayera Nadie cayera Aquí estamos tomados Bajo el poder de Él Pero ahorita Yo me bajo de aquí Y soy normal Ahora por qué trato De no pecar Porque lo respeto Porque Él es mi papá Y sé Que mi amistad Con su amistad Se puede romper No va a haber coro Tú viste ayer No va a haber canciones No va a haber río No va a haber manifestación No va a haber gloria No va a haber cambio Va a ser una iglesia seca Llena de talento Y te voy a matar Pero te va a quedar vivo El mundo Está lleno de talento Tu talento no me mueve Me mueve en tu fruto Del espíritu Yo tenía tanto talento En la barbería Que tenía Bueno Élido que le decíamos Para el fumito Mi salón se llamaba Tijera de oro Tenía 20 y 30 gente Esperándome en fila Un don Un talento Impresionante Que muchas de las bendiciones Que tenemos en mi país Propiedades fue a través De una tijera Y una máquina Porque era un talento Impresionante Doña Silvia sabe Que está ahí Lleno de talento Lleno de virtudes Pero cuando vine a él La virtud y los talentos No me sirvieron Amaul y su ajana Aquí no me funciona ¿Te quieres ir ¿Quieres darme dos minutos más? Pablo había elegido A Sila A Timoteo Para ir con él A los lugares Largo A los lugares largo Para ir con él A lo largo De las iglesias Para establecerla ¿Tú sabes por qué Tu patola se convirtió? Porque me vio transformado Porque vio el cambio Tú no puedes pretender Decirle a alguien Que cambie Cuando tú no has cambiado Van a ver La limpieza De púlpito Que va a ver Y si fue fulano Que se le conectaban Tanto en la red Y tenía tantos seguidores Y soplaba Y tenía agenda llena No lo va a ver más Porque se volvieron Profesionales En los púlpitos Pero perdieron La esencia Y termino con este texto Son 42 columnas Ven a ver ¿En cuál columna? Ven Ven ¿Qué columna dice ahí? ¿Número qué? Son 42 ¿Por qué usted cree Que me lo estoy poniendo ahí A ustedes? Yo me estoy poniendo ahí Es papel civil Esta es la segunda vez Que ya lo digo Lo que está saliendo de ahí Porque ¿Cómo tú pretendes Dar algo Que tú nunca buscaste? ¡No aplauda! ¡No! ¿Cómo pretendes Dar lo que no tienes? ¿Quiere que la presencia Descienda Pero no estado Con el dueño de ella? Pues él salió De Jesús Cuando lo tocó Y el demonio Lo vio Y se sacudió Pero ¿Dónde estaba Jesús? Viendo movie Comiendo pacón En un monte Transfigurado Hoy por poco Salgo corriendo En el monte Que unos sapotoros Tengo de amigo Ahí yo pensaba Que estaba Bajo la piedra mía ¡Bah! Y la profeta Confirmó Hoy Te lo voy a decir Tengo un hambre Por él Más que los quince años Que le conocí Quiero estar con él Solamente Me pasaron Dos cosas Con Ronnie Y con la profeta Literal Literal Pasamos un pedazo Del territorio Y cuando entramos Hasta nos sacudimos No tomó la gloria Dijo Hay un Voltae Ahí Y le dije Porque me la paso De rodillas Ahí Mientras otro Es tan Entretenido Como Pretende Escuchar La voz del espíritu Con entretenimiento Va a dorar Mese Hablándote De él Hasta que Lo conozca Hecho 16 5 Ponlo en la pantalla Y termino Génesis Para que tú Haga llamado Por favor La profeta Te habló Que te vio Comiendo Biblia Levanta Todas Su manos Al cielo Dios te bendiga Te amo Los pastores Giovanni Sondi Ramirez Del Centro Mundial De Liberación Y Avivamiento Queremos hacerte Esta invitación Porque estamos viviendo Un avivamiento Sobrenatural Y queremos Y queremos Que usted Sea parte De esta familia El Señor Ha dado un tema En este año Que es El año De la evangelización Y no queremos Que te quede fuera Queremos que sea Parte de esta familia Conoce a alguien Que tenga Depresión Tristeza Intento de suicidio Que necesita Una sanidad Que tenga Una necesidad Espiritual Ven a Centro Mundial De Liberación Avivamiento Sábado Siete de la noche Y domingo A las diez De la mañana Dios te bendiga